¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Una mano en su puente al cuerpo! ¡¿Se está avisando los ganchos, los caros y por dentro?! ¡¿Qué es eso?! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí se ve el gancho! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Échale! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Esa! ¡ACHA extra! ¡Venga! 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 ¡Achaz! ¡Gracias por ver el video!